¿Qué es los campings en España? Bueno, yo desde pequeño me crié como familia de empresarios en este ambiente y he visto la evolución de los años 80 hasta ahora. Los campings actualmente, sobre todo los de la costa, están mucho más evolucionados que los de interior, tienen piscinas climatizadas, spas, tienen un montón de edificios comunes donde se hacen un montón de actividades de animación de cara a potenciar la amistad entre la gente, el que se conozca a la gente en un entorno de aire libre. Entonces, lo que voy a presentar primero, la primera parte es qué son los campings actualmente, después qué consumos tienen y qué soluciones se está dando actualmente. Soluciones de renovables. Entonces, lo que os comentaba es turismo al aire libre, es una cosa que valoran muchísimo nuestros clientes, están en contacto con la naturaleza. Es un turismo saludable, es un turismo en el que es muy fácil conectar con el resto de la gente, con tu vecino, con el del bungalow que hay más arriba. Esto es un entorno de naturaleza en el que los niños, que les encanta estar corriendo para arriba, abajo, jugando con el balón, se hacen amigos, se hacen novios, los niños se van porque quieren independizarse de sus padres y cuando tienen hijos lo que hacen es que vuelven. Muchas veces nos están metiendo clientes ya de tercera generación, que vienen con los abuelos o vienen los abuelos por separado y se ven con los nietos. Es un ambiente muy familiar de niños en aire libre. Por ejemplo, hacia dónde está derivando el camping actualmente son pequeños apartamentos en un entorno natural que disponen de todas las comodidades que te puedes encontrar en un aparta hotel, pero en aire libre. Estamos hablando, como os decía, de instalaciones que están calefactadas, climatizadas a lo largo de los 12 meses de verano, por ejemplo, en la zona de la costa, en Canarias, en toda la zona del sur de la costa de Almería, Murcia, por ahí, se nutren durante el invierno de extranjeros que migran como los pájaros desde el centro norte de Europa, jubilados sobre todo, que pasan el invierno aquí y luego otros seis meses de verano, ya cuando viene la primavera, se vuelven a sus países y son reemplazados por el turismo nacional. Están funcionando 12 meses del año. A 12 meses del año, permanentemente funcionando, es un consumo energético muy elevado, como vais a ver. Spas, saunas, gimnasios, hoteles, se está derivando, ya no es irte al camping a comerte un burrito, que también están muy ricos. Tenemos chefs que han estudiado con Arzá, que han estado en el Bulli, han estado, no está reñido la vida al aire libre con la astronomía. El tema de las animaciones es fundamental en un ambiente familiar, las animaciones de los niños son fundamentales para que se conozcan. Entonces, como a nuestros clientes les gusta disfrutar la naturaleza, pero sin abandonar el confort de la ciudad, tenemos una serie de exigencias. Tenemos exigencias que son los europeos, con sus sellos de calidad, los que muchas veces nos los he impuesto. Oye, mira, sí, te voy a mandar, tu operador, por ejemplo, con el que trabajamos, te vamos a mandar tantos clientes, pero tienes que presentarnos vuestra carta de consumos, dónde estáis consumiendo, qué responsabilidad social corporativa tenéis, porque esto es una cosa que valoran los clientes. Tienes un grupo de clubs, de caravanistas o de races europeos que lo exigen. Entonces, ahora pasamos a la parte de números. ¿Cuántos somos en España? Bueno, pues somos 1.171 campings bungalows. Cuando digo campings bungalows, hay muchos que solo son bungalows, o una parte son bungalows. Tenemos 742.000 habitaciones, habitaciones se entiende, parcelas, digamos, donde una vez está ocupado por un bungalow, otra vez está ocupado por una autocaravana, o una caravana, o por una tienda. Y casi 12.000 trabajadores directos, como podéis observar. En el año 2011 se movieron 6 millones de viajeros en los campings españoles que representan casi 32 millones de pernoctas, 32 millones de noches. Evolucionando de esta manera a lo largo del año. Como veis, los picos son para extranjeros entre julio y agosto. El resto del año, fijaos en otoño, por ejemplo, cómo se comporta el extranjero, que suele permanecer más tiempo hasta que se van a sus países, o bien residentes que el pico está en agosto. Aparte de las exigencias energéticas que tienen los campings en España, se producen durante el verano. Durante el verano se producen fundamentalmente en agua caliente sanitaria y en las piscinas. A las piscinas dices, bueno, la piscina hay que calentarla, bueno, sí que hay que calentarla porque en la zona en la que nosotros estamos, en el camping Monte Holiday, en la sierra, estamos a 1.200 metros de altitud y antes del 15 de julio y después del 15 de agosto, ni quien se meta prácticamente en la piscina. Entonces, mantener el agua caliente a 22, 23 grados como mínimo, pues es muy complicado. Bueno, yendo a provincias concretas, en momentos concretos, ahí lo tenéis, por ejemplo, en la provincia de Gerona, julio y agosto del 2011 hubo más pernoctas en campings que en hoteles, lo mismo que en Castellón, en el mes de enero, en Cantabria, en el mes de agosto. O sea que este gráfico lo he puesto encima para que os hagáis una idea del potencial realmente de la actualidad, de lo que está pasando a nivel de uso y, por tanto, de consumo en los campings bungalows españoles. ¿Cuánto gastan los campings federados en España? Que representamos el 90% de la ocupación. Pues gastamos casi 62 millones, 66 millones de euros al año en calefacción y agua caliente sanitaria y 71 millones de euros al año en electricidad. Electricidad que, desgraciadamente, la mayor parte de los campings utilizan, como vamos a ver ahora, utilizan energía fósil para calentarse. Esto ha llevado a la pernocta, es de 2,1 euros por pernocta en calefacción y agua caliente sanitaria y 2,25 euros por pernocta eléctrica. Nuestra eficiencia es pésima. Males los aislamientos, cristales que no son dobles, puertas que no cierran. En fin, es un paso que tenemos que dar. Porque fijaos que por cada pernocta gastar casi 4,5 euros. ¿Esto cuánto representa? Pues en función de ese aislamiento y el uso de energías que se hace, representa entre un 5 y 10% de los gastos totales de la gestión del camping. Bueno, ¿y dónde están ubicados esos consumos? Va a ser un poco mal, pero ahí ves el punto rojo, Cataluña. ¿Cataluña por qué? Porque tiene los campings más grandes y por tanto con más necesidades energéticas. Luego nos iríamos a la zona de Valencia, Andalucía, ahí por tamaño no se ve muy bien, y luego ves ya la zona centro y la zona norte que ya hay menos campings, más pequeños, y consumen, pese a que hace más calor, consumen menos. Ahí lo ves, Cataluña 43%, Andalucía 11%, Valencia 9%, Castilla y León 6%, hay bastantes campings en Castilla y León. Bueno, y el resto pues ya lo ves que está más o menos repartido. Bueno, era, ¿qué consumo tenemos los campings federados? Es casi todo GLP. Vaya, esto es un 45%, Repsol gas, gasóleo, butano, sobre todo propano, carísimo. Sobre todo estando el gasóleo C a 1,13 euros el litro. La comparativa de precios de combustible, bueno, pues ahí veis la Castilla de Pino abajo del todo, 1,5 céntimos de euro kilovatio hora aproximadamente, y luego el GLP, pues arriba, con ese subidón que pegó recientemente, en febrero. Entonces, ¿qué fortalezas tenemos en los campings en España? Mayores consumos en verano. Mayores consumos en verano, más insolación, por tanto, vamos a hibridar la biomasa, que es la solución que más vemos en los campings que se puede dar, con solar. Situados en zonas federales, la gestión del arbolado es un problema para nosotros, la gestión del residuo podas es un problema, con lo cual estamos dándole forma a ver cómo gestionar, por ejemplo, en el caso de mi camping, son 27 hectáreas de arbolado. Esto me genera, al final, un montón de costes, ¿no? O quemar, astillar, ¿qué hago? En fin, parte de la línea la utilizamos, porque tenemos una termostufa, pero el resto, ¿qué hacemos con ello? Bueno, pues imaginaos uno de 80 hectáreas. Entonces, ¿qué oportunidades existen de cara al uso de las energías? Sensabilidad ambiental de los clientes, cada vez más los clientes extranjeros nos exigen qué tipo de energías utilizamos, si tenemos algún sello como EMAs o no. Por tanto, si el camping es aire libre y salud, cuanto más energías renovables utilicemos, mejor potenciaremos la marca camping en España. El empleo, con la responsabilidad social que lleva actualmente. Las debilidades, que casi todos nosotros utilizamos, seguimos utilizando combustibles fósiles, lo que significa que no sabemos muy bien dónde están los costes, cuáles son, ¿no? Al final tienes, por un lado, butano, por otro lado, electricidad, por otro lado, gasóleo. Desconocimiento real de los costes energéticos, ¿no? Con esta dispersión que hay brutal. Costes eléctricos elevados por los aires acondicionados, sobre todo. Desconocimiento de costes operativos futuros. Bueno, vas a invertir, vas a poner 15, 20, 60 bungalos más, ¿y qué haces? Para calentarlos. Y variabilidad brutal de costes en un camping. Es alucinante. Hay una dispersión impresionante. ¿Qué amenazas? Pues el incremento de los precios que estamos viendo permanentemente y que vosotros como gestores de hoteles, pues ya conocéis. Los lobbies, los lobbies que todos conocemos. Estos vienen con el hachazo y te dicen, oye, mira, te voy a hacer, a la federación nos vienen, te voy a hacer un descuento de tanto para cada camping y además a la federación y a cada asociación nos vamos a dar tanto. Claro, esto es irresistible, ¿no? Una forma de financiación de las asociaciones es brutal. Con lo cual lo que hacen es, pues te siguen sujetando. Bueno, como se me acaba el tiempo, lo que queremos es ser renovables. Nuestra línea es clara, queremos ser renovables, lo que hace falta es buscar la solución ideal de hibridación entre cada una de las energías por cada caso. Os invitamos a conocernos para que veáis cómo han cambiado los campings en España. Muchas gracias. 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 Gracias.